¡Bravo! ¡Bravo! Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos qué dices, querido? Bien, bien, un gusto. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todo el equipo ahí. Un saludo, un beso a todos, a todo el panel. Espero que pasen bien, estén bien. Con los cantantes. Ya, ya, feliz. Con los cantantes, así como vos, por ejemplo, que viviste toda tu vida de cantar la noche, que tienen los horarios cambiados, van a contrapelo con el resto. Gente que se acuesta muy tarde, obviamente duerme hasta más tarde. ¿Eso cambió? Eso cambió un poco, claro, sí, sí, cambió. Pero no tanto. A ver, 31 años trabajando a la noche es difícil cambiar los horarios, ¿no? Y bueno, pero está, la vamos llevando. Tratamos de ser lo más normal posible. Se complica un poco. Aparte, el aburrimiento te lleva a cambiar todos los horarios también. ¿Y qué has hecho? ¿Ya pintaste dos veces tu casa? ¿Cuántas cosas te lleva, qué te llevó a hacer en esta quietud, ¿no? Del laburo. Sí, a mí en realidad queda feo que uno lo diga en este contexto. Me benefició en parte a nivel familiar, porque realmente trabajando como trabajaba siempre, casi todos los días, se complica cuando formar los vínculos con tus hijas, cuando sos separado, por ejemplo. Y a mí me benefició en ese momento, en este momento, en este contexto, que es crítico y es feo para todo el mundo. Quiero aclarar esto porque no quiero que suene feo, que yo le encuentre algo bueno. No, no, pero está clarísimo. Para mí, claro, uno tiene que ser cuidadoso porque estamos todos muy susceptibles en este momento. Y yo pienso que, claro, entonces, por eso tomo mi recaudo para hablar. A mí me vino bien porque compartí mucho más con mis hijas, que se quedaron en mi casa conmigo dos meses casi. Y fue bueno el reencuentro, fortalecer los vínculos, conversaciones. Tenían al papá 24 por 24. Y yo, la verdad, fue feliz para mí. Fue algo muy lindo. Está buenísimo eso, sí, de verdad. Y está bueno también, y no tener ningún pleurito en decirlo, de buscarle el lado positivo. Digo, porque sirve, sirve. De alguna manera sirve para poder sobrellevar lo otro que nos está pasando. Vos hablás de que, recién dijiste que tenés que tener cuidado con lo que decís. Todos tenemos que tener cuidado porque hay una susceptibilidad en el aire donde podemos llegar a herir o a complicar a alguien o a hacer sentir mal a otras personas. Sin embargo, por ejemplo, vos hace muy poco en una nota hablaste, te preguntaron sobre política, sobre lo que estaba haciendo el gobierno. Y vos opinaste y opinaste y diste tu opinión de manera muy sólida y muy convencido. Si mal no recuerdo, habías hablado de que no estamos muy de acuerdo con las medidas que estaban tomando. Sí, sin dudas, no estaba y no estoy muy de acuerdo. Para mí tendrían que hacer una cuarentena obligatoria. Yo sé que es difícil en este contexto, yo sé que el país tiene que producir, pero yo creo que acá hay una emergencia que es salud, nada más y nada menos. Bueno, creo que tienen que priorizar la salud de los uruguayos. Después del tema económico se podrá ver. Más adelante, inclusive me parece que al hacer algo medio light que está haciendo el gobierno no tratando el tema como tendría que tratarlo, mi criterio, vamos a tardar más en salir de esto y va a ser más difícil después. Y va a haber muchas más consecuencias, es mi opinión. No, no, está perfecto. Yo recuerdo que cuando en una conferencia le preguntaron al presidente sobre este tema precisamente y una de las cosas que dijo fue qué derecho tenía él o a quien correspondía el de repente decirle a alguien que sale a buscar la comida del día a día con un puesto en una esquina o un negocio chiquito de esos que todos los días tienen que vender porque si no, no morfa, ¿con qué derecho o lo multa o lo mete preso? Digo, a ver, estoy tratando de tener un diálogo en base a tu idea. Sí, 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 de ver todos los puntos de vista, está perfecto. Yo lo que se me ocurría a mí, esto es nuevo para todos, en este contexto tenemos que agarrarnos de lo que podemos y sobrellevar la medida a lo mejor, lo más inteligente que puedan. Sin ninguna experiencia previa, ¿no? Esto es una pandemia a nivel mundial. Creo que esto nos agarró a todos mal parados en cierta forma, al mundo mal parado. Creo que ya estamos sobrellevando como podemos, pero a mí una de las cosas que se me ocurriría a mí es, bueno, dar un subsidio a todos los uruguayos al que no tenga un empleo o que no tenga un seguro que lo banque para que se quede en sus casas y hacer una cuarentena obligatoria. Me parece que sería esencial. Eso no es que el que tenga que salir a buscarla no dejarlo salir. Obviamente que primero hay que comer, eso está muy claro. Pero para mí sería, sería, prima, lo urgente acá es vivir, es que no muera gente y es que no se colapsen los servicios de salud. Entonces me parece que hay una población vulnerable que no se está atendiendo del todo. No es lo mismo la pandemia para la gente de Carrasco, Positos, que tienen un buen sistema de salud, que tienen un confort de vida distinto, que tienen de repente algún ahorro para llevar esto. Que tiene, vive, por ejemplo, en un asentamiento, que tiene hijos, que tiene chicos, que cuando se da una medida así, con los test que no se están haciendo los que tendrían que hacerse, es muy complicado todo. Y es difícil, no es lo mismo una pandemia en Casa O, en el cerro, que en Punta Gorda, Positos y otros barrios que están socialmente mejor, vamos a hablar claro, mejor puchereados, mejor alimentados, no es lo mismo el coronavirus ahí. Por eso creo que el mensaje no es claro. Se está diciendo como que estamos saliendo, que la cosa, como que no estamos, que no está tan mal la cosa. ¿Vos pensás que no es así, que no estamos sobrellevándola bastante bien? ¿Vos pensás que nosotros, la información que recibimos no es la exacta? A mí me parece que no. A mí me parece que no se está dando un mensaje muy claro. O sea, si bien, ya te digo, todos están en falta de experiencia o lo que sea, pero me parece que tendría que tomarse un poquito más en serio, tendría que, por ejemplo, hacerse mucho más test de lo que se están haciendo. Habría que ver... La medida esencial sería un suicidio para todos y destinar un poco más del PBI como se está haciendo en otros países. Por ejemplo, acá se está destinando un 1% del PBI para este criterio, para toda esta pandemia que es crítico. En otros países se toma el 20, el 25% y acá es un 1%. Creo que es preocupante. Yo creo que las medidas no son las correctas. Y yo hablo desde el punto de vista uruguayo, yo qué sé, yo no soy político. Yo hablo como un uruguayo más preocupado y hoy en día, si el Frente Amplio estuviera en el gobierno y estuviera haciendo estas medidas, iría exactamente lo mismo acá. No se trata de banderas políticas, se trata de vidas humanas. Y se tiene que ver en el contexto mundial lo que se están haciendo otros países, y tomar los ejemplos que le están haciendo mejor. Sí, está bien. A ver, yo lo que quiero... No quiero transformar esto en un tema político porque no lo debería ser. Digo, pero vos marcabas las... Político es todo, político es todo. Pero vos marcás... Me marcás muchas diferencias. O sea, me marcás barrios. Digo, en este tiempo, en estos últimos años, a pesar de todo, no hemos logrado, por ejemplo, marcar, tener tanta... Por lo que vos me decís, digo, no hemos logrado equiparar, o sea, o que no haya tanta faltante en un lugar y sobre tanto en otro. Eso es lo que vos me estás diciendo. ¿Cómo, perdón? O sea, vos me estás marcando de que hay barrios, por ejemplo, que no tienen ningún problema y tienen un montón de ahorros y viven de una manera que pueden sobrellevar este tema como quieran. Pero me marcás que hay otros lugares que no están para nada bien, digo, y necesitan de un subsidio inmediato para poder sobrevivir. O sea, no, no... Yo lo que te estoy diciendo, claro y exactamente, es que no es lo mismo el coronavirus en un lugar, en un asentamiento o en un lugar donde vos tenés un sistema de salud que te podés hacer un test, que pagás una mutualista cara y de repente te va a hacer el test. Igual, viste que de cualquier manera, digo, esto no lo invento yo, pero de cualquier manera, viste, cuando llegan este tipo de cosas, yo sé que hay sectores que son mucho más vulnerables, digo, pero le toca a quien le toca, digo, y bueno, vos date cuenta de que... Por eso vimos. Los sectores más afectados por el COVID son precisamente en esos barrios que se supone que viven de otra manera, ¿no? Los barrios Carrasco, Positos, creo que eran los lugares con más casos. Donde había más gente infectada. Y aquí pasó lo de Carmela, no se tuvo conciencia. Y vos, Gerardo, ¿cómo venís con...? No quiero meterme en tu bolsillo, ¿eh? Digo, pero, ¿cómo venís con esto? Digo, ¿cómo la estás llevando? Sabemos que el ambiente artístico, quizás y sin quizás, actores de teatro, músicos, cantantes, y todo lo que rodea a eso, es la que la está pasando peor, ¿no? Y sí, la verdad que es un sector muy vulnerable, y yo también caigo en esa bolsa, yo vivo el día a día, pero gracias a Dios puedo sustentarme porque fui cauto y autero y he ahorrado con mi laburo, he podido ahorrar un poco, que no sé hasta qué punto voy a poder sostener esto. Por ahora la vengo llevando. Otros compañeros no tienen esa suerte y tienen que acudir a las ochas populares y esas cosas que, bueno, que son una manera de solventar el día a día, pero también es tan difícil todo esto porque en este contexto, cuando no se sabe del todo y no se tiene una formación de los test, o sea, no hay tanto test, no se tiene una formación clara de esto, y yo creo que hay una sensación en la calle de que estamos saliendo de la cosa que está bastante controlada. Sí, eso no está bien, ¿no? Creo que no es el mensaje. No es el mensaje que tendría que darse, porque yo qué sé. Por ejemplo, en el cerro dijeron que decían, hay un caso, hubo un caso, por ejemplo, de un cocinero en una olla popular, que era el cocinero, nada más y nada menos, que está afectado por el coronavirus. Estuvo tres días pidiéndolo, llamando a ACE para que lo viniera a buscar. Después de tres días lo fueron a buscar. Estuvo en una ambulancia 24 horas en frente de la española, porque la española, según, es un, una de las mutualistas que estaba, que asignaron como preparada para tratar el COVID-19, y estuvo sin cama 24 horas adentro de una ambulancia. Es preocupante si un centro que atienda al COVID-19 directamente pasan estas cosas. La familia estaba herméticamente sin saber nada, si estaban afectados o no, si tenían coronavirus o no, si podían salir. Imaginate, esa gente tal vez salió, infectó a un pueblo, ¿entendés? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Que acá no se tratan de banderas políticas. Todos saben que yo soy el frente, lo apoyé toda la vida y lo sigo apoyando. y, pero se trata de vidas humanas. Y acá es lo que se está, lo que veo que, que, que ahora no se está viendo, pero cuando dentro de poco si, si Dios quiere, no pasa nada, ojalá que no pase nada, que no se infecte más gente, pero como se están tomando las cosas, me parece que se van a, yo sos de la idea de esta semana, no soy, no soy optimista en la cosa, porque, no, 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 los epidemiólogos dicen también, yo tengo parientes, una prima de mi novia es epidemióloga, en Salto pidió unos 200 test para, para hacerse y se mandaron uno solo para hacer, por ejemplo, autorizaron uno solo de 200 que pidieron. Entonces, si en eso pasa generalmente en todos lados, estamos complicados, me parece que el mensaje no es reabrir las clases como se hicieron en la escuela rural y dar un mensaje de cómo estamos bien, estamos mejor, parece que a mí me preocupa mucho eso. Bien, vos sentís que el mensaje es ese. Sí, a ver, digo, te pregunto esto, yo porque... Yo entiendo que, a ver, entiendo que paralizar el país tiene un costo para todos. A ver, pero no, lo que te quiero... Y que no está bueno. A ver, Ahora, pero si se paraliza el país, ¿qué, qué, 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 qué? Un sistema, una cuestión de lógica como un uruguayo común y corriente. Si se paraliza el país un mes o dos meses con una fuerte medida de seguridad que no podamos salir, que tengamos un subsidio cada uno, que no dependamos de tener que salir porque tenemos para sobrellevar este momento. Y salimos de... ¿No sería mejor salir todos juntos de esto y que no se colase en el sistema de salud? Oye, fíjate que gente que no sabe que esté en la calle pensando de que está todo mejor o en las escuelas rurales que no permitan hacer contagio uno, contagia a 30 alumnos y van a la casa y eso cumplir con gente y con más familiares. Y es una cadena como pasó en otros países que no estaban preparados y subestimaron la cosa como en Italia, como en España, como... Cuando se quisieron ver estaba la soga hasta el cuello y después... Hablamos de vidas humanas, no sé. Parece que es lógico porque en tomar las medidas después de la economía se reactivará como fuera. Lo de la economía primero en la vida. Pero lo que digo es que yo sé que debe ser complicado, debe ser complicadísimo. Yo con... Por ejemplo, yo podría opinar con el diario del lunes o viste que uno siempre sobre lo que lee o lo que ve tiene su opinión o puede brindar su opinión. Hay que ver realmente qué es lo que se puede y qué es lo que no. Yo no lo tengo claro, yo no lo sé. La verdad te lo digo, yo no soy... Claro. No, no, no lo sé. Gerardo, te voy a hacer una pregunta creo que de la más fuerte que te voy a hacer en este... Vos trabajaste hasta hace poco con Fernando Serra. Sí, a ver... Uy, uy, viste, metió... Cambió, tremendo. Le cambió la expresión. A veces la vida... Venimos. A veces la vida te pone gente en el camino que, bueno, es como los familiares, te tocan y no podés evitarlo. Hay gente que te pone en la vida... La vida te pone situaciones y hay gente en el camino que... Situaciones límites. Que desgraciadamente tenés que convivir con ellos. ¿Cómo desgraciadamente? ¿Cómo desgraciadamente? ¿Cómo desgraciadamente? No, la bien. No, la bien de... Venga, no. No, no. No, no, pero aparte... Cuidado que se va a caer. Escuchá, no. Escuchá. No hablo de Fernando, se está hablando... ¿Qué está hablando del mismo... ¿Qué persona está hablando? ¡Tololo! ¡Loco! Ah, vos sos mi amigo, no. El Tololo no. Escuchá, pero aparte nombraste... Escuchá una cosa. Nombraste a tu hija que es una cra... Una cra... Te voy a pasar una. Ahora cuando se vaya la cuarentena esta... ¿Cuarentena? ¿Cómo cuarentena? ¿Cuarentena? Eso. Gerardo pone una de las nenas a cantar. No. ¿Cómo pone una de las nenas? Canta una de tus hijos. Sí, vas a salir a cantar con él. ¿Es verdad o mentira? Sí, es verdad. Vamos a ver. Ah, viste que no sabés nada. Que era un periodista contratado a Tololo. Andá. Una bola. Te está matando de hoy, ¿eh? Ah, y pará. No nombró... No nombró a las hijas y hizo discriminación. ¿Por? No nombró a Lenzo. ¿Quién es? Elenzo Miñeto, claro. Ah, bien. Viste, que era un periodista contratando a Tololo. Bueno, ya. Chiquilina, creo que sí. Y se va, aparte. Tampoco no nos deja morir. Nos está cerruchando el piso, Tololo. Me parece que sí. Bueno, no, no. A vos te quiero. Lu, te quiero. Gerardo, te mando un abrazo grande, querido. Y bueno, ojalá salgamos lo más rápido que podamos de esta. Ojalá, ojalá que sí. Y de la mejor manera. A ver, no quiero dar un mensaje pesimista ni quiero ser pesimista. Quiero ser cauto y hay que ver las cosas. Yo prefiero ser real y ver las cosas como están pasando, me parece. O mi óptica es esa. Ojalá te he equivocado yo y mañana me tenga que decir... Mirá, si pasa eso y me tengo que retractar, que me llamen, hacemos otra nota, voy al canal cuando podamos salir. Y digo, perdón, me equivoqué. Y no hay infectados, no hay nada. Nosotros no colapsaron los sistemas de salud y estamos todos bien. Ojalá pase eso. No le deseo mal al gobierno porque es desearle mal a todos los uruguayos. Yo no quiero eso. Quiero que las cosas se hagan bien y que se hagan lo mejor posible. Y soy un peleo por mi gobierno, sea el color que fuera, porque considero que es una cuestión de la sociedad. Peleo porque mi sociedad esté mejor, primero por mis hijas, por mí y por mi sociedad. No es porque sea un loco suelto que esté peleando por una bandera como Nacional y Peñarol. Acá se trata de banderas. Se trata de pelear por mi sociedad y por todos. Y hablo en beneficio de todos los uruguayos. Quiero que se quede claro eso que no soy un loco suelto, que me gusta dar notas y hacerme ver o ganar algún rédito popular de esto. No sé, porque en realidad mucha gente que votó al gobierno capaz que no está muy de acuerdo conmigo y me estarán matando. Pero yo soy frontal, yo no puedo ser de otra manera. Perfecto, claro, está perfecto. De verdad. Te mando un abrazo gigante, querido. Y vamos arriba. Un abrazo. Ojalá que salgamos todos. Vamos arriba. Arriba, querido. Gracias. Gracias.